Queda muy poquito Es que esta clase también la veo muy fuerte Son cool Que sobrado, ¿no? Te equivocas Ah, vale Tienes razón Bueno, amable, amable Si le cambió la cara Si Nos dio una primera imagen que no era A la parejita hasta de abuelito Se la van a cargar Uh, esta va a ser una buena pelea Ah, se regenera Mátalo Yo tendría miedo, eh De Kachan El dedo, el dedo Uy ¿Ya está? ¿Solo he tirado dos? Oh Guacala, amigo Cosita Ah, pinche humúnculo Ay, no Que te abrastran con los dedos Es un poco asqueroso Eh, lo convirtió Al fondo Está haciendo coraje Ah, esos son Que asco Que asco Ay, que voy a comer No, estaba mal cosa Vamos, señor proyectiles Haz algo Oh No Un 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 Que buena Ah, vale, vale, vale Su proyectil también va a explotar o algo Que buena, wey Que buenísima Ya decía yo, es que estaba parpadeando así Ah, panda la gosa Ah Ahora es el momento Vulgar Uy, no lo hagas enojar ¿Va a explotar? Vamos Unos segundos más Toma, perro Ahora qué, perraco Encima, pobrecito Estaba probando su nuevo proyectil Fíjate Carnada Pueden deshacerse de ellos ahí Ahí, para ganar Le pueden poner las bolas Ay, perdón, Dal Tomaste para allá, bebé Vaste para allá, gordo Vaste para allá Bueno, bueno Ya somos más Vaste para allá, pues No puedo La imagen Están pegados Están pegados Están pegados Pensaba que eran como gasas Es cinta Sí, sí, sí Sí, sí Se pega Rápido Vamos, pelotitas Saquen las bolas Ay Tienes mucho Saquen las bolas Nel, nada de respiro No hay pena No hay pena aquí Deku, por favor Vale Muy bien Por ahora Tiene miedo Ay, pobrecito Lida es como el support A veces Este cago de miedo Le da igual Ay, Lidita No le digan NPC Pobrecito Los voy a banear, eh Por eso Ay, que atún Los voy a banear Venga O sea, que se está dedicando a buscar a sus compañeros Y cachan la mirada de odio Uff Te rasco la espalda, cachan Hay que romper el hielo Ah, ya lo sospecha con el pecho derecho Y al final Se acabará dando cuenta De cuál es el poder Ya saben Puede ser Venga ¿Verdad? 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Verdad? Se dáte mejor Esto se va a pasar Todo el tiempo Lo harán Lo harán Se le de verdad Es decir El ¿Eso Eso Ah ¡ realtos Choc Ven ¿En to ¿Verdad? 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 Gorda Ay, pues faltan Quedan nueve Y Lida está recogiendo a los compañeros Vamos Lida está carriando No te vayas a mover, está el perro debajo Vale Ostras, que son un montón contra ellos dos No, mira todos que quedan aquí Y ellos son nueve Y ellos son nueve Sí, no No sé si todos van a entrar, pero Esperemos que sí Vamos, vamos No, ¿qué está haciendo? Se va a quedar atrás Es una señal para el equipo O a lo mejor para que todos vayan a por él Y se distraigan También puede ser Claro No Uy, mis tripas Ya me llevan Pobrecito Que te ponen esta música Si le quieren llorar Corre Lidas Claro Puro pinche NPC Pues sí Y eso Pichotos ¿De dónde han salido los pájaros? Picho Pichotos Aaaaaaah Oh, qué buena Buenísima Los dejó pegados Se tienen que salvar todos Se lo merecen Los nueve Mira a Vegeta Spoiler ¡Va, hominetita! ¡Qué cool! ¡Qué buena! Claro, es que a ella no la ven Está bastante rota ¡Vamooos! ¡Qué bonito! Yo tampoco dejaría a ninguno atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Uy, ya está ¡La sabrosa! Quedan 10 puestos Supongo que ella va a ser una de las que se va a salvar ¡Vamos! Ya está Equipazo, ¿eh? Te carriaron, amigo Hay gente de la clase A A la que no he visto hacer nada Eso no es en el PC Es el rellenito, déjalo, sale Ah, ahí está Se destruirá Qué triste Estaba muy bonito el campo No, ahí quedaron todos los que no pasaron No, Alessandrita Ah, ok No sabe Ah, vale Hora de salvar Todos murieron en sufrimiento ¡Wey, anciano! ¡Qué abuso! Bueno ¡Sangre! ¡Vístimas! Aquí trabaja Cyber En vístima profesional El club de las vístimas ¡Así que están utilizando a esa gente! pobrecitos que es eso a la madre pasame el rastrillo soy yo en invierno no 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 por detrás por detrás por detrás no 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 o sea que aquí gana el que mayor número de víctimas rescate segundo tan pegados a él como la paz pobrecito el señor ya tiene nadie a dormir nos habíamos olvidado de eso no 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 es mentira que careto ellos lo van a calificar y no habían caído en eso ala que difícil tienen que actuar como si fueran bomberos viendo por la salud de las víctimas pero es sensible como bien bien ¿Qué es eso? ¿Recuerdas esas palabras, Deku? ¿Ese niño ya baja impuestos? ¿Qué es eso? 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 Esto es como un roleplay, eh? Uh, perdón, perdón. Uh, ahora se complica mucho. Uh, ahora se complica mucho. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que parecen villanos. Uh, uh. Uh, uh. Buah, si ya les estaba costando Solo rescatar Subieron mucho la dificultad Que guapucho ¿Y a por quién va a ir él? Matar Capitulazo Le voy a dar un 9 Estuvo muy interesante Me gusta eso de que hayan metido un villano Para ponérselo más difícil Yo un 9-5 Porque también les están dando enseñanzas Un 5, lo he dicho Les están dando enseñanzas para que ellos también Aprendan a rescatar Porque en la vida real no puedes llegar Y, ay, mira, aquí hay una víctima Puede ser como a Hugo que le digas ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú solo!